Matías Pérez, lo hace bien Matías, acomoda el balón de frente ahora para Agudelo, Agudelo, se desmarca Wilder Guisao y a dos hombres toman posición por el área o en el área. Wilder Guisao que se acomoda, toca atrás ahora para Hernández Lagoma, que buena pelota le mete a Miranda que está habilitado y gol. ¡Gol! ¡Gol! ¡Del Cucuta Deportivo! ¡El rojinegro! ¡El motilón celebra! ¡Miranda el que la toma y la manda adentro! ¡Miranda el autor, Camilo Sixto en WinSports! Queda la inquietud esta jugada, está habilitando, está en habilidad, el hombre que levanta la mano habilita perfectamente a Luis Miranda, lo habilita perfectamente después de que Goma hace esta primera jugada, después mete al espacio y ahí aparece justamente Miranda, que había sido inquieto en el primer tiempo, no había tenido la fortuna y le metió la pelota donde la mano izquierda del arquero del equipo de Jaguars no llega. Otra vez la jugada, mire, aquí, pase, este 2 está habilitando la jugada, este número 2 está habilitando la jugada, Riascos correctamente, muy buena producción, gracias. Señores, se pone al frente el Cucuta, hacía rato Miranda lo estaba buscando en el primer tiempo y había tomado la iniciativa en el segundo el equipo de Jaguars, pero en este... Garryson Mohica cobra... ¡Uy! ¡Aquí autogol! ¡Autogol! ¡Gol! 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 ¡Gol de Jaguárez! Autogol de Mauricio Duarte en ese cobro potente a media altura de Harrison Mojica. Y la pelota se le va dentro, celebra el pueblo. ¡Gol! ¡Cordobés! Se empata uno por uno, Camilo Sixto Vaquero. Las cosas del fútbol. Este chico Duarte que había hecho un buen segundo tiempo, le mete esa curva, esa rosca y obviamente quien la toque es de alto riesgo. Y la toca Duarte y la pelota va al fondo. De nuevo, mire, rosca, pierna izquierda, es un dotado con esa pierna y lamentablemente la alcanza a rozar y se va al fondo para el uno a uno cuando mejor jugaba el Cúcuta Deportivo. Ese es el fútbol, una caja de sorpresas.